El motor que te acusan, bro, que supuestamente tú se trajiste a Jarabacoa. ¿Qué tienes que decir? De un motor que tú se trajiste. ¿Qué tienes que decir sobre eso? ¿Eh? ¿Tú estás acusando a una persona ahí que fue cómplice de que contigo de robar ese motor que está ahí esperándote en la casa de Guadia? ¿Qué sigues tú eso? Es que lo voy a acusar con él. Entonces, ¿qué tú tienes que ver? Nada. ¿Entonces esa persona que tú acusas que tú dijiste que estaba contigo? ¿Él se trajiste? ¿Él se trajiste? ¿Y por qué dices que fuiste tú también? Porque se trajiste a Jarabacoa. ¿En qué parte Jarabacoa fue eso? ¿Cómo te llamas? El nombre es tuyo. ¿El nombre es tuyo? ¿En qué parte Jarabacoa fue eso? ¿En la avenida? ¿Por qué te acusan que fue cómplice? Entonces, si tú no sabes de eso, ¿por qué dices que fue el que se trajiste el motor? Si tú no sabes de eso, ¿por qué dices que fue el que se trajiste el motor? ¿Por qué dices que fue el que se trajiste el motor? ¿Quién fue que se trajiste el motor? ¿Cuál es el otro? Mira, el moreno dice que ha feito tu, gregnista